Hola, les saluda Tania Alonso de iStudy International Trips y esto es Colleges en menos de 5 minutos presentándote a Greystone College. Greystone College es una institución privada que tiene 3 campus en la ciudad de Vancouver, Toronto y Montreal. Sus programas son en negocios, turismo y servicio a cliente y tiene hasta 7 fechas de inicio en el año. Su capacidad estudiantil es de 800 estudiantes por campus y se distingue por ser uno de los colleges privados que ofrece programas con co-op que es un permiso de trabajo a tiempo completo que forma parte del programa académico. La inversión aproximada para sus programas de estudio es de alrededor de 8 mil dólares por año académico que consta de 6 meses de estudio más 6 meses de trabajo. Ellos son una institución privada así es que el tiempo de proceso de una carta de aceptación no puede ser más de 30 días. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Muchas gracias por ver este video y nos vemos en la próxima. ¡Adiós!